La Alameda de la Ciudad de San Luis Potosí ¿Cómo no resuelve el ayuntamiento? Hubo mucha controversia, es una historia la verdad muy interesante, como mencionaba Edward H. Worf, que aparte era de nacionalidades inglesa, solicita esta cesión de los terrenos y en la prensa vemos una gran efervescencia ante el riesgo que implica establecer aquí los ferrocarriles o no establecerlos, porque muchas personas argumentaban que si no se establecían aquí se iban a establecer muy lejos de la vida del comercio, del centro álgido de la política de San Luis y entonces también esa era una amenaza que se ceñía sobre este proyecto, porque la propia compañía decía, bueno la podemos colocar incluso hasta peñasco, entonces los grandes industriales se veían a lo mejor frustrados en algunos negocios y empezó a correr el rumor de que si se desaparecía o no la Alameda. Uno de los actores principales fue Don Pantaleón y Piña y él es de los que articula un mensaje en donde él señala que no es justo que se pierda lo que él llama el primer paseo público verde que tenía la ciudad, que había costado mucho trabajo perforar los pozos y tener ya digamos un lugar bien cuidado, verde, que en ese tiempo como mencionaba usted era muy difícil tener, no existía todavía la presa de San José, entonces el agua era escasa y lo que él hace es donar uno de sus mesones y algunos terrenos en el poniente de la Alameda, y él dice que, perdón, en el oriente de la Alameda y él señala que ahí, él dona estos terrenos para que ahí se puedan establecer las estaciones. Fíjate, este Pantaleón y Piña fue en realidad una persona que hizo mucho por la ciudad de San Luis Potosí, porque también, bueno, gestionó muchos espacios apropiados para la ciudad de San Luis Potosí y, a ver, pero tú dijiste que era el gerente del ferrocarril central mexicano, ¿podrías platicarle a nuestro público televidente que había dos líneas y explicar un poquito cómo está esto? Claro, bueno, las dos líneas que se proyectaron ser construidas aquí para comunicar a San Luis, primero entre la Ciudad de México y también Laredo, era la compañía del ferrocarril central mexicano, perdón, nacional mexicano, y la compañía del ferrocarril central mexicano era la que iba a comunicar Aguascalientes con San Luis y San Luis con Tampico. Esas estaciones, digamos que eran dos compañías diferentes las que propusieron la construcción de las vías férreas y, de hecho, la inauguración de ambas líneas se dio en diferentes momentos. La del nacional mexicano en un principio se hizo en 1888 y en 1890 se inauguró la segunda línea que nos comunicaba con Aguascalientes. Entonces, quien solicitó al ayuntamiento el espacio, el terreno público, fue el gerente del nacional mexicano. Así es, así es. Ajá, correcto. Y entonces, Pantaleón y Piña dona el terreno. Dona un mesón que tenía que se llamaba La Mulita y él también gestiona mucho, sobre todo con la gente del barrio. En ese tiempo, como podemos ver, hacia esa parte de la ciudad está localizado el barrio del Montecillo. Y hubo mucha controversia también sobre el establecimiento de las vías y de la estación tan cerca de lo que era la parroquia del barrio. Porque incluso hoy, si visitamos esa área, podemos ver cómo las vías están colocadas a escasos 50 metros o 20 metros. Y la barda, pues ya está en estos momentos, yo creo que a unos 5 o 6 metros de lo que era la fachada del templo del Montecillo. Bueno, pero inclusive esa, vamos a decir, ese templo se modificó precisamente por todo esto. Así es. Y durante esta controversia con la Alameda, se hizo una especie de consulta de aquellos tiempos. Se recogieron firmas entre los habitantes del Montecillo y precisamente por su calidad de ser un barrio muy popular, gente humilde, se dice, bueno, algunos comentaristas de la prensa decían que pues habían comprado a algunos de los dueños con algunos donativos, precisamente convenciéndolos de los beneficios que les traería el ferrocarril de llegar a San Luis. Y de esa manera se logró que no se perdiera, digamos, en su totalidad la Alameda, aunque sí se le redujo, pues digamos, unos metros, ¿no?, a la parte, como decía usted, oriente de la Alameda. Bueno, pero entonces el establecimiento del ferrocarril en los terrenos, en lo que fue el mesón de la mulita de Don Pantaleón, afectó de manera muy fuerte a los habitantes del barrio del Montecillo, porque además fue en esa época en la que se clausuró su cementerio incluso, ¿no? Así es, se clausura el cementerio, se tiene que modificar, como usted dijo, el templo de su barrio para colocar la fachada en lo que eran las espaldas, bueno, la parte de atrás del propio templo y, bueno, el propio riesgo del cruce de las vías, que cobró algunas vidas en los primeros años y lo siguió cobrando hasta que existieron los puentes vehiculares, ¿no? Todavía recuerdo que mi papá, que mis abuelos llegaron a vivir a la colonia San Luis, me contaba cómo era mucho, muy difícil pasar, pues, toda la serie de vías de ferrocarril para cruzar hacia la Alameda. No, actualmente, simplemente esta mañana para llegar aquí, nada más atravesar las calles que rodean a la Alameda, para poder acceder a la Alameda es muy difícil porque los vehículos van a gran velocidad y el tráfico es muy intenso. Así es. Entonces, no es un lugar de muy fácil acceso. Ahora, también había otra cosa, también había una plaza de toros en el barrio del Montecillo que también, también se perdió. Sí, realmente los habitantes del Montecillo sufrieron una fuerte pérdida a la hora del establecimiento de la estación de ferrocarril. Y esta estación estuvo diseñada por ingenieros norteamericanos, si mal no recuerdo. Así es. ¿Podrías platicarnos algo sobre la estación? Bueno, la estación de ferrocarriles lleva precisamente todo el estilo de la misma compañía que construyó las vías férreas en Estados Unidos. Y pueden notar que es un estilo muy característico de las estaciones ferroviarias del ferrocarril interoceánico en Estados Unidos. Yo desconozco un poco el estilo que tiene, pero exactamente cuando uno ve las comparaciones entre las estaciones de esta línea allá en Estados Unidos, son muy evidentes, muy similares. Bueno, eso es muy interesante porque se han estudiado las estaciones de ferrocarril aquí en San Luis. Así es. La maestra Luz Carrega y la maestra Gabonía Garay tienen varias publicaciones al respecto. Pero, no, bueno, por lo menos no se había planteado una comparación con las estaciones norteamericanas. Y puede ser sumamente interesante. Sí, así es. No, en realidad, por ejemplo, la estación Unión, por ejemplo, de San Luis, Missouri, tiene casi la misma conformación, obviamente con proporciones mucho más grandes, ¿no? Pero que aquí se reprodujeron en ese estilo, que básicamente es de estación de ferrocarril. Y sí, como lo dice la doctora Luz Carrega y Begonia Garay, han escrito más específicamente sobre instalaciones ferroviarias. Bueno, y a ver, Luis, a la hora que se inaugura la estación, ¿cómo adviertes tú que cambia la dinámica del espacio de la Alameda? Bueno, desde la conformación propia de la ciudad, como lo señalo en mi comentario anterior, se comienzan a construir muchos de los negocios que ya eran más afines para los viajeros. Algunos, si bien mesones, pero empiezan también algunos hoteles a construirse. Ya para 1891, el ingeniero Antonio Cabrera, en su almanaque, señala cómo la Alameda se convierte en el centro comercial de San Luis y el centro de paseo y de comercio. Es decir, se venían aquí a hacer los negocios, pero también nos señala de una forma muy idílica cómo se empiezan a construir grandes edificios que adornan a San Luis y que son básicamente la recepción para los viajeros. Ya para 1889 se coloca la primera piedra del Teatro de la Paz y para ya la década de 1890 vemos cómo la dinámica propia del espacio cambia, incluso en términos de transporte, porque se empiezan a introducir las líneas ya de los tranvías, primero de tracción animal y pues ya más avanzado el siglo, el siglo XX, algunos de tracción eléctrica. Ahora, ¿podrías, o sea, tú tienes identificada la llegada, la fecha de la llegada de los tranvías a San Luis? Bueno, las de, nos dice, de la tracción animal. Ajá. Más o menos 1889, por ahí así. Bueno, pues en realidad es una época de grandes cambios para la ciudad de San Luis. O sea, este, el, nada más con el hecho de tener las estaciones de ferrocarril aquí, eso, eso le cambia muchísimo la dinámica a la ciudad. Y además creo que es de las poquísimas ciudades en donde confluyen dos líneas de ferrocarril, ¿verdad? De los cuatro puntos cardinales. Sí. Bueno, vamos, una pausa y regresamos.